Hola mis amores, estamos ya listos para arrancar a Orlando Nos vamos en carro porque la última vez que fui en avión Dije que más nunca, ese avión se movió demasiado Y no vale la pena ya que allá son 3 horas y pico o algo así Así que prefiero que no vayamos en carro Y más seguro y embarazada, me pongo aún más paranoica Entonces bueno, ya empaque un bolsito con algunos snacks Unos anduchitos con pan integral y mantequilla de mani natural Y mermelada de fresa, unas nueces, unas frutas Para todo el camino Así que la próxima vez que nos veamos seguramente vamos a estar en el carro Deseenme suerte porque es primera vez que voy a ir a Disney embarazada En verano, con los calores horribles Generalmente nosotros cuando vamos a los parques Es noviembre, enero, febrero, marzo, más tarde Que hay fresco, hay frío Este, no en agosto Yo subo era cuando yo estaba más chamita Y el calor es... No vamos a poder montar en muchas cosas porque yo estoy embarazada Y bueno, las caminatas son largas Así que bueno, deseenme suerte Menos mal que a mí me encanta todo eso Entonces eso ayuda a aliviar el golpe Pero todo el mundo me ha dicho que soy súper valiente Por hacer esto Bueno, ya llegamos después de un viajecito en frantera Y si vamos en el... Mira, si te montas conmigo en el bote Yo me voy a ir allá a la casa fuerte Y nos vamos a mojar Vamos a mi cuarto Mira, tengo una cocina en mi cuarto Mi cuarto Con un escritorio ahí, con un sofá, con un teléfono, todo Y una cocina por aquí Aquí tengo una cocina Para ti sola, tú vas a cocinar aquí Sí Y aquí no sé qué hay Y mi cuarto, ¿dónde está? El cuarto de mi mamá y papá Es un clóset El de la Rosa Abril allá, mira Y aquí está nuestra cocina Bueno, también puede ser mi papá Ya va de aquí la cocina Vamos a hacer compritas ahorita para llenarla Bueno, esta es la sala Y esta es una sala de mi cuarto Y este es mi cuarto de mis papás Aquí Tienen su clóset Su bañera Que papi lo va a ver mañana, se llama mami Y aquí, y aquí está su ducha Su ducha Y aquí Ya va, pero déjame, o sea, tú tienes que mostrar Aquí está un safe Opening door Porque aquí tiene como un líquido Que va a parar el fuego Ah, sí Y este es nuestra cocina La cocina Todo el mundo tiene una Aquí puedes cambiar las luces Hay, hay las luces Muchos días Y aquí Sales a la cocina Sales a la cocina Está cool, ¿verdad? Sí Abril carga un nivel de excitement De emoción Muy grande Ah, entró a tu cuarto Y no quedó en mi baño Bueno, ahorita lo vemos Ya lo conseguí Buenísimo Sí Este resort está bien chévere Es el Marriott Grandes Vistas Por si les interesa O sea, qué sueño tengo No dormí nada No dormí nada Me dormí como a las 3 de la mañana Terminando de acomodar todo El aire se apagaba y se prendía Se apagaba y se prendía Andy, o sea, se movió toda la noche como un gusano Abril dentro a las 7 y media de la mañana Recuerdo que Buenos días No dormí nada Yo no sé cómo va a rendir el día de hoy Voy a hacer unas merienditas para llevarme Esto es pavo que no es embutido O sea, no tiene sal Y me hice aquí un wrap Con un pita o un wrap O como le quieran llamar 100% integral Tiene el pavo sin sal Verduritas, mostaza Ketchup Y lo enrollo Me lo pongo en papel aluminio Aquí tengo también frutita Tengo panes con mantequilla, maní y mermelada Para el camino Ya, vamos saliendo del fin Fue difícil salirlo Salimos un poco tarde Porque, como les dije Pasamos demasiado Me hacía un traje y sueño Es que todo empañado el vidrio Es bastante humedad Me puso churrositos ¡Woohoo! Hola Hola, mi amor Vámonos Quedate empapada, ¿no? Encontré mi espacio Para refugiarme del calor En el rato fresquito voy a comer Mi merienda Uy, también tomaba como cuatro de frutas Y me voy a comer el wrapsito que les había mostrado Con mi pavito y mis verduras Y me voy a comer De mi ñamí ¡Ay, mamá! 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 Buenos días Aquí tengo un huevito Con tres claras Unas waffles altas en fibra Bajas en azúcar Mi cafecito con leche de almendra Descafeinado Unas waffles altas en fibra Las recitadas Como del video Vamos a ver Tengo muy hambre y ya ¡Bien! ¿Cómo está el pancito? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Resolvedor? Bueno, nos montamos en una atracción Que esta vez empapado O sea Empapada Aquí no se nota tanto, pero estoy así Me encaramelé la camisa aquí arriba Para que no se mojara todo Entonces logré que esto no se empapara Me gané este premio Porque estaba En los peces Es tu juego preferido de la casa Pero en grande Estás emocionada Este parque es ideal Para niños así más pequeños De cuatro años para arriba Goza de un puñero Porque hay de todo para ellos Hasta los roller coasters son como para esa edad Y has gozado mucho También has gozado ¡Gracias! 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 ¿Cuál te parece este parque? ¿Se lo recomiendas a otros niños? Sí Este parque tiene demasiadas cosas de verte Bueno, lo mejor costa es lo mejor De todos los cargos te quedan lo mejor Toma, limpiate Para probar ese lado Está bueno Y... Vinimos al lugar por recomendación de una de ustedes Que me recomendaron venir a Season 52 Y de verdad que... Ha sido una muy buena recomendación Porque el sitio está súper lindo Y aquí llegó mi comida ¡Oh, Dios mío! Esto se ve muy bueno Andy, yo creo que tú vas a quedar con hambre, mi amor Salmón con salmón Hambre, postre Postre con eso Postre con eso Bueno, tú estás tomando vinos Las calorías de tu vino, yo me las como en comida Reportando aquí día 3 Estaba tan cansada que se me olvidó mostrarles el desayuno Pero... Me hice unas panquecas de avena con blueberries Pero me eché toda la mezcla en la sartén Ustedes saben cuando estoy floja Que estoy... Reventada Venir a Disney embarazada es otro nivel Yo antes de venir, por supuesto, le pregunté a mi doctor Me dijo que no había ningún problema Pero que me hidratara muy bien Usaba el protector solar Cosas que estoy haciendo Estoy tomando como 4 litros de agua Porque ahora tomas agua y sientes que no tomaste Voy, eso sí A cuanto baño hay en el parque Voy a cada hora Pero me duele el cuerpo O sea, las piernas, las caderas, las canillas O sea, estoy así como... Y nosotros tenemos la mala maña de venir y comprar todas las entradas el primer día En los hoteles que las venden Entonces tenemos ya todas las entradas No es como que... Si un día de repente amanecemos adoloridos y decimos no, no queremos ir Perdemos la plata Y no me voy Estas entradas son bien caras Entonces... Toca sacar la energía desde adentro Hoy vamos a ir a Animal Kingdom Que no es un parque en el que siempre nos quedamos hasta tarde Pero queremos conocer el mundo de Pandora Que es el de Avatar Entonces vamos a ir hoy a ese Y mañana vamos al parque nuevo de agua Volcano Bay creo Que se como que se la mantiene así Pero tampoco se camina mucho Entonces hay un descanso Porque Magic Kingdom, Universal y Island of Adventure Que son los que nos faltan Ustedes saben que esos son de caminar y caminar y caminar Mira, estas lista y preparada para hoy? Si! Día 3 de Animal Kingdom Se me empaña toda la cámara No estas cansada? No! Me levantan las joyas, siempre me levantan las joyas Pero hoy te costó Si! Me quedé pegada en la cama Vamos pues Mi teléfono por favor señorita Vaya pues Te canta esta canción Y esto es Pandora No! 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 Gloria a Dios en el cielo Porque aquí venden heladitos de fresa sin azúcar Y agua de coco para hidratarme bien Oh! My god Me quedo en el lugar Mi corazón está quedando muy rápido Gloria No! ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás imitando? Sin ron, ¿verdad? ¿Cómo han estado los toboganes? ¿En cuáles te has tirado? En todos ¿Cuál ha sido tu preferido? La pelo favorita Me metí en un amor de miedo y tenía que montarte una balsa y fue muy duro y como si vas al cielo ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás imitando? El choro en la terraza ¿No pueden creer? Quédenmelo Y aquí tienen mi desayuno listo Un huevito con dos claras y un plato de avena cocida, utilicé media taza de avena y una taza y un poquito de agua Canela, stevia, listo Y ya estamos listos para el día 5 que es Magic Kingdom, mi preferido Hola Hoy decidimos salir más tarde Son las 3 de la tarde, 2 y media Para llegar allá tipo 3 y media Entre el mono rieve y todo eso Porque eso es un aparataje llegar a Magic Kingdom Para solo aguantar 3 horas fuertes de calor porque el parque se cierra a las 12 de la noche Entonces hoy es un día que vamos a estar mucho tiempo en el parque Pero desde la tarde así Lo disfruto sin estarme sufocando porque ha sido suficiente sol Ayer en el parque de agua fue como... Estuvimos hasta tardísimos Hasta las 7 y algo, casi 8 Entonces hoy no quiero calor No Mañana es el último día de parque y nos regresamos el viernes a Miami La señora del estacionamiento le dice a Andy ¿Parque regular o preferido? Y Andy le dice ¿Parque regular cheaper, verdad? Y la mujer que... Sí, regular A mí no paga Ni preferred parking Ni ballet parking Muy rara vez A jugar el parking Muy necesario Cuando vamos al mall y está así Y le digo a Andy pero déjale el ballet parking Y Andy no Se va a encontrar en mis principios No puedo con saber A ver si es perdido aquí No sepa donde es que estamos ¿Ves? Preferido que no 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 De hecho Tengo estos lentes De 5 dólares Porque no pienso botar lentes caros ya Otra vez Y menos en estos parques A mí pero ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero por qué te vas a echar todo el pute de protector? Pero si mira como se ve ahí O sea, no se ve el calor en el ambiente O sea, tengo que seguir así Y así voy Papi ¿Qué pasa? Eres loco ¿Loco? Ya vas a ver Loco el que está el que no hace esto ¿Cuál es tu solución para el calor? Comer helado para refrescarse Es como una medicina muy rica Acabo de ir a Splash Mountain la primera vez Y me encantó Y ahora vamos a ver los juegos artificiales Entonces hay una fila bien grande Entonces quería ver los juegos artificiales con ustedes Entonces vamos a ver si les gusta ¿O qué? ¿O qué? Y así matamos el tiempo mientras esperamos que comiencen los juegos artificiales Veinte minutos Le alumbro a Abril su libro Y Abril dibuja ¿Qué estás dibujando? No sé, no sé, no sé No dibujo casi cada día Ya les vamos a mostrar de cerca para que nos vean ¿Ah? Es tu proyecto, ¿verdad? Vamos a hacerlo Es muy divertido Es el libro de autógrafos Los que más me salen bien son los Donalds Que los ven aquí Sí Los muñecos vienen dibujaditos en la tapa y ella los repasa Sí ¿Verdad? Me encanta Sí Rosas Luen ¡Suscríbete! 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 nueva vinimos aquí a be our guest está emocionada muy nuevo adivinen que en papi yo vivo en una tienda un vaso que tiene la floradera cool verdad y te van a dar para dibujar es de lo más lindo el plato yo no sé quién está más emocionada si abrir el tema es el salón es hermoso porque es como imitando el castillo de la bestia luego les hago un mini recorrido bueno no hay muy buena luz esto es un salmón con verduras mi ensalada bueno ella ya cayó no aguanto más ¿es verdad? sí y llegamos al último día de parques estamos llegando a Universal vamos a ir a la isla de la aventura y a Universal en el mismo día así que bueno la poquita energía que me queda la voy a gastar hoy porque de verdad que ya la espalda no la aguanto ¿preparado Andrés Eduardo? preparado no aguanto vine a Starbucks otra vez y voy a pedirme la bebida de ayer que les voy a mostrar para que esta vez agarren el taco porque ayer dentro del calor y la turbida que estaba se me olvidó grabar aquí está y es un 20 decaf porque estoy embarazada si no me lo pidiera con cafeína pero es decaf almond milk frappuccino only coffee no sabor a caramelo ni nada porque hay unos que son de caramelo y tienen azúcar esto es sencillamente frappuccino de café descafeinado con leche de almendra y les pido dos pumps de sugar free vainilla que sabor a vainilla sin azúcar entonces la manera de pedirlo allí es 1 venti decaf frappuccino con 2 pumps de sugar free vainilla así se lo pide así se pide pues payasa para los fanáticos de harry potter son fanáticos porque tienen este calor con las togas y las batas de pano no sé cómo hacen pero ven bien caliente y la lengua es el castigo del cuerpo yo diciendo que los fanáticos de harry potter son intensos porque usan las batas en pleno calor aquí les presento este intenso que acaba de hacer esto ¿qué les puedo decir? por eso es que uno no puede escupir para arriba ¿te vas a ir a la escuela de magia? estás empapada abril Elena yo sí no, pero no nos mojamos casi ¿verdad? no, ¿quién dijo? ah, pues ¿quién dijo? bueno, ya nos vamos vamos a ir primero a Disney Springs Andy está chequeando todo en el carro que todo esté bien aquí están los monchis para el camino con tu pita y listo ¿estás lista para arrancar? ah, muy bien muy importante vamos a ver dónde comemos a nosotros nos gusta comer mucho en un restaurante mexicano en Disney Springs Disney Springs es lo que era antes de Downtown Disney ¿te gusta la comida picante? no, yo pero no sé quiero buscar otra cosa esta vez estamos aquí en un restaurante muy delicioso que se llama Boathouse y nos dieron un pan para el restaurante sí, a Abril y Andy atacaron el pan de una vez íbamos aquí a ver el menú la comida se ve deliciosa yo lo revisé en internet y tiene los reviews buenísimos cinco estrellas o sea, este pan y yo no como pan cuando voy a los restaurantes porque ese es el saboteo número uno ustedes lo saben pero es que esto es una cosa del más allá la cosa es que le echan mantequilla por arriba y lo primero que prueban la mantequilla no, se lo hornean como con la mantequilla y sabe como a pancito dulce no, no, no este sillón pero no, un bote pero ¿te gustó? ella dijo que era su restaurante favorito de todos los que ha ido número uno y Andy pues continúa pidiéndose cosas que yo no puedo comer por mi embarazo o sea, cero solidaridad de su parte es un gran rollo, ¿eh? abril vino esto no está muy light pero es el último día así que me voy a dar gustos es delicioso y eso no puedo no puedo comer dígalo pruébalo, a ver no sé mami tienes alapeño pero no sé si ese va a ser picante como tal es picante está bueno y esta es mi comida unos espárragos es un carro de cartón abril ay, la comida de Andy se ve deliciosa unos tacos de pescado se pidió Andy el lugar es bellísimo es apto para niños tiene un menú de niños súper chévere porque les traen la comida como en un barquito de cartón abril estaba fascinada las especialidades son las ostras cosa que no pude comer pero si les gustan son divinas tiene un menú bastante amigable tiene cosas saludables tiene cosas que no son saludables tiene de todo ay, bueno ya llegamos a la casa después de el viaje en carretera que se nos hizo como de 4 horas porque había como un tranco de tráfico pero bueno ya se nos hizo algo en la casa cansada necesito unas vacaciones de las vacaciones espero que les haya gustado este vlog creo que quedó algo largo no sé no estoy segura pero bueno eso les hice con mucho cariño espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video chao los quiero bye